De vuelta en cobertura gastronómica a cuatro tiempos y ahora en la mesa de la entrevista le damos la bienvenida al doctor Alberto Santana que tocaremos el tema de la intolerancia a la lactosa. Así mismo es doctor Alberto Santana, de verdad que es un placer tenerlo por aquí disfrutando de lo que usted llegó aquí. El placer es mío de estar aquí porque aquí hay olores, hay sabores, hay buena, una buena presencia, buen ambiente, o sea que cualquiera se... Pero increíblemente doctor, usted es una persona, todo un profesional en lo que es también la rama de lo que es la gastroenterología con muchos años de ejercicio, pero usted irradia como alegría, felicidad y muchísimas cosas. Nosotros lo estamos pasando bien. Gracias, gracias. El tema que nos competen el día de hoy es un tema que a todos los dominicanos siempre le llama la atención y lo primero, es decir, mi pregunta para iniciar, ya después Rosalía retomará el tema, es más bien explicarle a la persona que la diferencia de la intolerancia, que la gente pueda pensar que es alergia, que no es alergia, entonces ¿cómo diferenciamos o cómo es la intolerancia a la lactosa? ¿Cómo se da eso? Bien, muy importante que comenzaras así porque la intolerancia es una cosa y la alergia es otra cosa. La intolerancia es cuando un alimento no te cae bien y tu cuerpo en ese momento no lo tolera, pero tú puedes tolerar lo otro día. La alergia es ya un proceso inmunológico donde hay sustancias dentro del cuerpo que tú no la toleras pero no la vas a digerir y te va a hacer una reacción de tu cuerpo que se va a manifestar o con náuseas, vómitos, dolor, problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas de la piel. Y esa es la alergia, que es muy diferente a la intolerancia. Cuando uno nace, el intestino es aséptico, no tiene una sola bacteria. Y uno va creando su propia defensa que se la pasa a la madre a través de la leche materna. De ahí la importancia de la leche materna. Y hay una sustancia que se llama la lactasa, es una enzima que se produce en el intestino delgado que ayuda a uno a digerir la leche materna. Porque las otras leches tienen proteínas que producen alergias, no la azúcar que se llama lactasa que es la que te produce la intolerancia. Se agregó a mi sistema. Y en realidad, la alergia a las proteínas de la leche y la intolerancia a la azúcar de la leche que se llama lactosa. Después de los seis meses de edad, el intestino delgado no produce lactasa. Pero uno se acostumbra a seguir tomando leche. Y ven ya las fórmulas, viene la leche animal, viene la leche de cabra. Y la mayoría de las personas hasta los 15 años, 16 años, la tolera bien. A los 16 años hay un cambio en el intestino donde uno académicamente ya no debería tomar leche porque uno no tiene lactasa. Pero con la industrialización, con la ganadería, uno se va acostumbrando a eso. Pero en realidad hay 30 millones de personas en Estados Unidos que no pueden ni siquiera ver la leche por la intolerancia tan grande que tienen. Y el 66% a nivel mundial no puede tomar leche. ¿Qué? Aún así, uno se la sigue tomando, te cae mal. Un día un dulcito te cae mal, tú dices, eso no es nada, al otro día te lo tomo otro día. Pero yo mal el alimento, ¿no? El alimento que fue eso. O sea que pueden haber diferentes niveles de intolerancia. Sí. ¿Cómo yo voy identificando, en qué nivel yo me encuentro, por ejemplo? Bueno, tú puedes comer, por ejemplo, el queso, un helado que tiene leche, tiene lactosa y es muy poca la cantidad y tú lo toleras. Te puede caer un poquito más, te puede dar un poquito de gases. Ese queso que está muy fermentado, tú dices, que es el queso, o comí mucho y tiene. Ahora, si te tomas un vaso de leche entera o un vaso de leche, hoy en día se mezclan muchas cosas, pero un vaso de leche del campo que viene de la vaca, esa tiene mucha lactosa. O sea, ya 10 cc de esa leche equivale a casi una libra de queso. O sea, que tú tomas 10 cc de la leche, que es un sorbito nada más, y ahí te da la intolerancia con dolor abdominal, cólico, diarrea, náusea, vómito, y se te pone la barriga que cuando viene una mujer dice, creo que estoy embarazada, después yo meto este vaso de leche por todos los gases que se producen. O sea, que la intolerancia varía de acuerdo a la cantidad de lactosa que tú te tomes. La leche entera produce mucho, el queso, los helados tienen un poquito menos. La leche fermentada, como es el yogur, no tiene. Porque el yogur fermentado produce una sustancia que se llaman probióticos, pro a favor, bio vida, que son bacterias buenas que te ayudan a la digestión. Entonces, el yogur es bueno y se lo puede tomar las personas que son intolerantes a la lactosa. ¿Dónde entra entonces el juego? Y se está poniendo, no me gusta utilizar la palabra de moda, porque no es moda, simplemente son opciones que el mercado también industrial te está ofertando. Y son los diferentes tipos de leche que encontramos para el consumo humano, como es la leche de almendra. Hoy inclusive estuvimos leyendo una noticia. Leche de cabra, leche de coco, soya. De consumo ya, porque yo la leche de coco la voy a cocinar. Y la leche de arroz. La leche de arroz. Cuéntenos un poquito sobre estas leches. Bien, la leche que estamos acostumbrados, la leche animal, la leche que viene de la vaca, que tiene proteína. O de cabra. O de cabra y eso. Es diferente la leche de cabra a la leche de vaca. La leche de cabra tiene menos lactosa y tiene menos proteína y se parece más a la leche materna que la leche de vaca. Por eso recomiendan queso de cabra, la intolerante a la lactosa. Sí. Uno lo tolera mejor. Y tiene menos alergias también. Porque la vaca come el pasto, pero en ese pasto vienen todos los pesticidas, también le ponen hormonas, tiene muchos químicos. La cabra casi nunca, bueno, ahora también está industrializada, pero es menor. Es menor. Es menor y no come otras cosas que no solamente el pasto. O sea que la leche de cabra tiene menos lactosa y es más tolerable. Ahora, las otras leches que tú dices son ya leches que vienen de los oligos y los fructos sacáridos. De los fructos sacáridos que viene la almendra. Es una leche que se usó mucho en Egipto cuando uno quería... La leche, perdón, la leche de vaca se usó en Egipto primero como belleza. Te recuerdas que los patras se bañaban en baños de vaca para la piel, pero nadie después de los seis meses tomaba leche de vaca. Entonces ahí vino ya a tomar también la leche y se tomaba la leche de cabra y la leche de los frutos, que era la leche de almendra. La leche de almendra cuando se usa con toda la cáscara no se ve muy bien. Pero cuando tú le quitas la cáscarita, doce semillitas de almendra te puede dar un vaso de leche. Doce semillitas de almendra sin la cáscarita te dan un vaso de leche. ¡Dios! Un vaso de leche y tiene muchos nutrientes y no tiene intolerancias y no tiene salerias. De ahí que vino el boom de los vegetarianos, de la costumbre de eso. Y luego se descubrió que habían otros frutos que también podían producir leche, incluso el alpiste que se usa mucho. Como no tiene colesterol, ayuda para rebajar el colesterol, ayuda para no engordar. Hoy en día el 90% de la población de América, de Estados Unidos, y te digo Estados Unidos porque son los que llevan más estadísticas, nosotros no llevan muchas estadísticas, pero el 90% de los americanos son obesos. El 90% de los americanos tienen el colesterol alto. Entonces han buscado alternativas para bajar el colesterol y para tratar de disminuir un poco el peso. Y de ahí viene la cirugía variante que muchas cosas. Y la leche es uno de los alimentos principales porque desde las abuelas, mis abuelas dicen, un vaso de leche y un huevo tiene todo lo que tú necesitas. Eso es un mito, no es verdad. Pero si te gusta la leche, no quiero entrar en conflicto con mis amigos los ganaderos, si te gusta la leche, síguela tomando, si te cae bien, te la sigues tomando. Porque es un buen alimento, tiene vitamina D, tiene vitamina C y es muy buena. Y volviendo un poco a lo que es la intolerancia, yo consumiendo, si soy intolerante, consumiéndola poco a poco, ¿puedo ser tolerante o cómo eso se trata? Sí, tanto la intolerancia como la alergia se puede tratar así. Hay un tipo de medicina que se llama Ayurveda que ellos tratan, y la homoterapia, que es tratando de darte cositas pequeñitas e irlos subiendo, subiendo, y el cuerpo va creando anticuerpos, o sea, los antígenos son los que atacan y producen las reacciones. Anticuerpos, el cuerpo lo produce en contra de ese antígeno. O sea, que sí tú puedes ir tolerando e incluso quitándote una alergia, usando poco a poco y aumentando. Por eso, siempre las vacunas, ese tipo de vacunas, por ejemplo, para la gripe, te ponen una vacuna de pequeñas dosis para que tú vayas... Y en cuanto a la... Volviendo y cayendo, entonces, el tema de las leches y las variaciones que podemos encontrar o las ofertas que podemos encontrar en el mercado, como las que mencionamos, ¿no se han dado casos de intolerancia a estas leches? ¿Qué recomendación de dosis usted la da, la recomienda el doctor Santana? Sí, mira, la leche que más se ha estudiado desde el punto de vista médico ha sido la leche de almendra y la leche de soya. Sí. Y esa tú puedes tomar toda la de soya. Entonces, tú puedes tomar toda la cantidad que tú quieras y no te va a producir ninguna alergia. No se ha descrito alergia ni intolerancia. Ahora, hay muchas de esas que las saborizan. Le ponen vainilla, le ponen... Y esa sí puede producirte una intolerancia. Pero la leche per se pura no te va a producir ninguna intolerancia ni ninguna alergia. Ahora, cuando tú le echas un azúcar, una cremita, la mezclas con las avenas, le echas la vainilla con sabor a coco y todos esos sabores son los que te pueden producir la intolerancia. Pero yo recomiendo la leche de almendra y la leche de soya, aunque el presupuesto se aumente un poquito porque es mucho más cara. Bueno, y ahora más que está disponible en varias presentaciones, en varios precios, tú lo encuentras en Gondola. Sí, pero la verdad que es bien fácil de hacer la leche de almendra. Cuéntalo. Juan, cuéntalo. Explícanos a mí al doctor Santana. A ver. Se deja las almendras en remojo, yo voy a decir soaking, se deja en remojo, o sea, desde el día antes, al otro día, tú la licúas, no, le quitas la cascarita, bueno, claro, le quitas la cascarita, la licúas y la cuelas, la cuelas, ajá, la cuelas y ya, tú tienes tu leche de almendra. ¿Cómo vamos a pasarla? ¿Ya? ¿Y ya? Una leche de almendra dominicana. Pero de verdad que doctor Santana, siempre es un placer poder contar con presencia de profesionales como usted, ojalá que esta, yo sé que usted vive muy ocupado, pero ojalá que esta visita se repita. Hoy hemos aclarado puntos que hemos venido tratando con otros profesionales que también nos han portado bastante, pero hoy se han descubierto otros detalles que los trae el doctor. Así mismo. Así que de verdad, muchas gracias. ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes, a personas que quieren hacer alguna consulta o ponerse, ir a donde usted a chequearse? Yo trabajo en la clínica, en el Centro Médico de Medicina Avanzada, Abel González, que queda en la Brand Lincoln, todos los días de siete y media de la mañana a seis de la tarde por cita. Trabajo, trabajo, Leandro. Yo sé de lo que voy tempranito, porque aparte de las consultas yo hago estudios y entonces los estudios los comienzo tempranito en la mañana y luego doy mi consulta y por eso es por cita. Bueno, de verdad que usted es un ícono aquí de lo que es la gastroenterología, así que ya ustedes saben y tengo para decirle que el doctor Santana está en el mismo golpe con Ochi, el visita, yo creo que los miércoles que usted va. Los martes, ayer estaba, los martes. y de verdad que la gente se aboca a hacer esas llamadas para preguntar de todo y un poco más, así que ya ustedes saben. Dale. Bueno señores, muchísimas gracias por sintonizarnos, nosotros nos vamos a una pequeña pausa, esto sigue más adelante en Cobertura Gastronómica a cuatro días. Gracias por ver el video.